Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una edición cápsula en el canal de Pablo Fonti-Roy y yo sé que este vídeo obviamente les va a traer a muchos, muchas emociones o muchos sentimientos encontrados y obviamente muchos comentarios, pero he estado analizando en los últimos tiempos las características de los nuevos movimientos sociales que están apareciendo por todos lados adjudicándose un patriotismo que se aleja mucho de la realidad y he estado viendo mucho las precandidaturas que le podrían hacer frente realmente a la izquierda y a la derechita cobarde y traidora y sin lugar a dudas de entre todas las personas que he visto y con las que me he dado el trabajo de observarlas a través del tiempo y a pesar de en su momento tener algún tipo de antipatía con respecto a su persona o tener alguna duda, creo y soy consciente de esto y lo voy a mantener hasta por lo menos el año 2025, creo que mi opción, o sea estoy convencido de que mi opción va a ser votar nulo en las elecciones municipales, en las elecciones de diputados y en las elecciones de senador, pero creo que Teresa Marinovich debería ser la carta presidencial para el año 2025 y creo que es la opción que voy a apoyar si es que ella se presenta. Hasta el momento no hay ninguna opción presidencial que yo quiera o pretenda apoyar, si colocara un abanico de posibilidades al respecto creo que sería la persona que me daría la confianza para dar mi voto a pesar de haber tenido serias, no diferencias, sino que, ¿cómo lo podría llamar? Serias cosas que no me cuadraban de las personas que estaban en su entorno, sobre todo cuando estaba muy cercana al Partido Republicano, algo que ya no es así. Creo que Teresa Marinovich en estos momentos es una persona que podría presentarse seriamente a ser candidata a la presidencia de la República por sobre todas las personas, incluso por sobre José Antonio Kast. Creo que tiene muchas más posibilidades que José Antonio Kast y que cualquier otro candidato. Creo que Teresa Marinovich ha demostrado que realmente en este tiempo de despertar a Estado con un mensaje completamente anticasta política creo que ha sido muy consecuente con esa postura que tuvo desde la Convención Constituyente, desde la primera. Creo que ha sido una crítica notable frente a quienes nos vienen esquilmando desde 1990 y estuve averiguando algunas cosas de la Tere Marinovich que desconocía que me gustaría compartirlas con usted. Nació en 1973, tiene 50 años, Teresa Margarita Natalia Marinovich, es vial. Es una política chilena, es licenciada en filosofía de la Universidad de los Andes. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Santa Úrsula de la Congregación de las Ursulinas Alemanas de Santiago, del cual egresó en 1990. En el 91 ingresó a la Universidad de los Andes para cursar sus estudios superiores, donde egresó como licenciada en filosofía convención, en filosofía contemporánea, en 1995. Tiene nueve hijos de su primer matrimonio con Cristian Zúñiga, relación de la cual se divorció. Contrajo otro matrimonio con Enrique Alcalde Rodríguez, quien ejerce como abogado integrante de la Corte Suprema de Justicia. Durante diez años, diez, nada más que diez años, ejerció como profesor universitario en las cátedras de la Antropología Filosófica, Teoría de la Verdad y Teología, lo que me llamó profundamente la atención en el día de hoy. A sí mismo se desempeñó como columnista de los periódicos chilenos El Mostrador y las últimas noticias, como también en el área televisiva de Radio Vido Vido, por lo que conoce bastante bien el tema de la pauta estatal, los medios de comunicación, la línea editorial y cómo los gobiernos influyen en el pensamiento crítico de los medios de comunicación. En el 2018 fue nombrada como directora ejecutiva de la Fundación Nuevamente un centro de pensamiento de corte libertario conservador, organización que además fundó y hasta el día de hoy se mantiene activa con sus videos. Fue una férrea opositora a los gobiernos de Michelle Bachelet y desde un comienzo fue opositora al segundo gobierno de Sebastián Piñera, incluso poniendo en duda que haya sido un gobierno de derecha, lo que me llamó profundamente la atención porque no había tenido conocimiento de sus declaraciones con respecto al segundo gobierno de Sebastián Piñera. Fue una de las personas que se dio cuenta que Piñera nos había engañado cuando todos habíamos votado por su segundo gobierno. A través de las plataformas digitales y de sus columnas de opinión ha hecho un fuerte ciberactivismo político por diferentes causas sociales, como para que los propietarios que destinan sus viviendas para ellos mismos no paguen más contribuciones que encarecen el precio de la vivienda en Chile. Además, ha insistido en eliminar impuestos y pagos al Estado que a su juicio elevan el costo de vida de Chile. En septiembre, ahora hace poco, del año 2023, Marinovich se mostró crítica, fuertemente crítica, al proceso realizado por el Consejo Constitucional, marcando una férrea distancia con José Antonio Kass, lo que produjo un ataque de los militantes transversal de Chile Vamos, del Partido Republicano, a lo que aguantó estoicamente. Sobre todo con respecto al tema del payaseo de la Constitución de Bachelet modificada por los republicanos. Por consiguiente, hizo activismo político por la opción en contra lo que nos encontró a muchos en el mismo lugar. Todo esto para rechazar el texto propuesto en el plebiscito ratificador durante la campaña electoral de ese año, sumándose a las fuerzas políticas de la derecha chilena que estaban por esa opción. Hoy, Teresa Marinovich es consciente de que tendría el apoyo de millones de ciudadanos chilenos que votarían por ella en las elecciones presidenciales del 2025, donde debería enfrentar a Camila Vallejos. También, en conversaciones con fuentes cercanas a ella, he sabido que ella entiende que sería muy complejo ganarle a la estructura del Partido Comunista, del Partido Socialista y del Gobierno, en general en unas elecciones en el 2025, pero que estas elecciones del 2025 serían la catapulta para las elecciones del 2029 para lanzarla como una presidente en ejercicio en el año 2030. Muchas personas han tenido conversaciones, y me incluyo, con distintos sectores políticos en los últimos meses, viendo la opción de no convencer, sino que explicarle a Teresa Marinovich que somos varios los comunicadores o varias las personas que estaríamos dispuestos a apoyar su candidatura presidencial del 2025, pensando en que no podría ganar esta candidatura, pero que sería esta la catapulta para un movimiento político muy fuerte que haría activismo muy fuerte de cara a las elecciones del 2029 y a las presidenciales del 2030. Es por eso que quiero dejar en clara mi postura en este video. Desde mi postura personal, y no le estoy pidiendo a nadie que lo haga, quiero explicarle a Teresa Marinovich que desde acá tiene un apoyo de este comunicador que no quiere ningún puesto político, que no busca ser candidato a absolutamente nada, ni a senador, ni a diputado, ni a concejal, ni pertenecer a un partido político, ni absolutamente nada. Quiero que Teresa Marinovich, y creo que ya se lo habrán comunicado al respecto, quiero que entienda que mi opción es votar nulo en las elecciones municipales, mi opción es votar nulo en las elecciones a diputados y senador, gobernadores y cores, pero que de presentarse ella a ser la carta presidencial en el año 2025, definitivamente yo votaría por ella. Lo mismo haría por ella en las elecciones del 2029-2030, sin lugar a dudas. Espero que muchos otros comunicadores a través de las redes sociales, muchos otros activistas políticos, se animen en estas fechas a hacer público su apoyo a Teresa Marinovich, porque ella necesita en estos momentos sentir que podría llegar a tener el apoyo de mucha gente de presentarse como candidata a la presidencia de la República de Chile. actualmente la que la frena es el saber si realmente la gente estaría dispuesto a apoyarla o dispuestos a apoyarlos y por sobre todo estaría pensando en la seguridad de sus hijas y de su familia en particular. Desde mi parte, a nivel personal, quiero que sepa que de seleccionar la opción de jugársela por Chile, que es posible de enfrentar a la izquierda a pesar de saber que va a ser muy complejo ganar en estas elecciones en el 2025, que tenga la seguridad que este comunicador la va a apoyar sin pedir absolutamente nada a cambio, simplemente difundiendo sus ideas. Y de ser posible y de no ganar, seguiremos apoyándola en el transcurso de los años para que veamos juntos el sueño de verla como presidenta de la República en el año 2030. Creo que es la carta que nos tenemos que jugar. Creo que junto a ella deberían ir más mujeres que hoy están por la opción del voto nulo, pero que a futuro deberían crear alianzas con Teresa Marinovich para enfrentar entre mujeres y hombres honestos y de bien una ruptura del estatus quo de este país y de hacer realmente un país para todos los chilenos. Hoy nos enfrentamos a una izquierda y una derecha que se reúne en la casa de Pablo Salaquet a negociar nuestro 6% y nuestro dinero de las AFPs. Hoy estamos en una postura en que somos los chilenos contra los partidos de izquierda y contra los partidos de derecha. Y una de las opciones es Teresa Marinovich contra estas dos estructuras que nos vienen gobernando desde 1990. En mi opción política dejo el video aquí. Les pido a todos ustedes que dejen su opinión al respecto abajo. ¿Qué opinan de que ella sea nuestra o que sea la candidata, la carta presidencial del 2025 con toda la preparación que tiene? Los voy a leer en el transcurso de la jornada. Por otro lado, quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores que se han unido a mi canal en los últimos días. A José, a Alex, a Gustavo, a Alejandra, a Irma, a Verónica, a René y a Cristian. Me alegra mucho que estén interesados en mi contenido y que quieran aprender más sobre política, sobre criminología y sobre seguridad. Me esfuerzo mucho para crear contenido de calidad, que sea informativo y entretenido y espero que sigan disfrutando de mis videos. Si tienen alguna sugerencia, si tienen algún comentario, no duden en dejarme un mensaje. Muchas gracias al apoyo de ustedes y ya somos más de 49,191 suscriptores. Y por otro lado, quiero agradecer los aportes voluntarios en la cuenta Ruth de Waldo, de Vilma, de LB Corta, de Andrés, de Pablo, de Gloria, que han hecho aportes voluntarios en la cuenta Ruth, en la caja vecina, a mi canal. Su apoyo es muy importante para mí y me permite seguir creando contenido de calidad. Estoy muy agradecido por su generosidad y su compromiso con mi canal. Su apoyo me motiva a seguir trabajando duro para crear contenido que sea informativo y entretenido. Y ya saben que los datos de la cuenta Ruth, de Patreon, de PayPal y el link para ser miembros del canal están abajo de los videos del canal. No olvides que si te gustó el contenido y te sirvió la info, me puedes dejar un super thanks abajo del video. Y que desde el 22 al 29 de enero nos estamos viendo en Chile con el Nulo Tour correspondiente al mes de enero. del año 2024. Por mi parte, sería todo por esta jornada. Los dejo con este último video. Espero sus comentarios acá abajo y nos vemos mañana a partir de las 12 del mediodía. Gracias. Les recuerdo a todos que estos videos no se financian con aportes de partidos políticos, fundaciones, ONGs o con tus impuestos. Estos videos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios y de personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si puedes aportar económicamente y libremente con este canal, lo puedes hacer a través del botón unirse abajo de este video. También lo puedes hacer a través de las distintas plataformas que tengo para ti. Lo puedes hacer a través de la cuenta Ruth. Los datos están abajo de la caja de este video. También puedes ser mecenas mes a mes a través de Patreon. Puedes enviar tus limosnaciones o tus aportes económicos libres y voluntarios a través de Paypal. Y también lo puedes hacer a través de MoneyGram. Desde ya, muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar esta batalla cultural mes a mes. Si tú no lo puedes hacer, hay muchas otras maneras cómo aportar a esta batalla cultural. No te preocupes, suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte estos videos y por supuesto, activa las notificaciones en tu teléfono celular. Desde ya, bienvenido y muchas gracias.